Soy Félix Jesús Villanueva Molina, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y director dentro de la Universidad del proyecto CitySyn, un sistema operativo para los edificios y para las ciudades de forma que sea más fácil hacerlos inteligentes. Podemos instalar múltiples servicios de energía, de gestión de emergencias, que recopilen toda la información y lo presenten en un escenario 3D. El tener un escenario virtual 3D que representa el escenario físico con mucha fidelidad pues nos abre la puerta a aplicaciones de realidad virtual, de conducción autónoma y de interpretar situaciones complejas de forma muy natural y estando en cualquier punto de la geografía puedes controlar cualquier tipo de edificio o cualquier ciudad. Entre las aplicaciones más útiles y que hemos desarrollado ahora para probar nuestro sistema operativo es la evacuación inteligente en el cual hay señales que se adaptan al nivel de la emergencia y te evacúan por la ruta más segura. El saber en cada momento dónde hay gente y dónde están los usuarios pues nos da un montón de información en función del escenario donde estemos. En centros comerciales sabemos cuáles son las mejores partes del centro comercial para poner tiendas, analizando los históricos de visitas. En nivel de emergencias nos podemos centrar en aquellas áreas donde sabemos que hay gente en tiempo real y luego podemos sacar muchas estadísticas que le pueden interesar a los dueños del edificio como por ejemplo cuánta energía se consume por persona en determinadas estancias o determinados inquilinos de nuestro edificio. CitySign es un proyecto europeo que se desarrolla aquí en España por parte de cuatro empresas y luego tenemos tres universidades, digamos que la universidad que lidera la parte de universidades es la Universidad de Castilla-La Mancha. Nuestro siguiente paso con CitySign es proporcionarle inteligencia. Es un nuevo proyecto que tenemos, está financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se llama Simbiote, está directamente relacionado con CitySign y lo que tratamos es a los edificios de dotarles de una inteligencia de forma que como he dicho antes pues puedan evacuar a las personas por ejemplo por una ruta u otra en función de los peligros que aparecen. Simbiote es un proyecto todavía en desarrollo y de igual forma cuando termine pues buscaremos nuevos edificios donde poder hacer pilotos y pasar a una fase más cercana al mercado.